El motivo de este video es para narrarle una historia, una leyenda, amigos, que sucedía en estos bosques, amigos. Y en estos bosques, amigos, la leyenda de los enanitos. Sí, amigos, como ustedes acaban de escuchar, o de escucharme, la leyenda de los enanitos. En estos bosques, amigos, hace muchos años dicen y cuentan, bueno, gente que han vivido aquí en la zona. Amigos, la leyenda de los enanitos se trata de una señora que vivía en el campo, bueno, con sus familias y sus hijos. Ellos vivían entonces en una casa de campo y, bueno, todas las tardecitas ellos iban al bosque, al bosque de aquí, de estos lugares, o a los montes, como se le dicen también aquí. En la zona, los lugareños los llaman los montes del Chaco, bueno, o yo le digo los bosques. Amigos, cuando decía que esta señora iba todas las tardecitas ya, de nochecita, o así, o cuando caía el sol hacia el horizonte, ¿no? Ella iba a juntar leñas en el monte, cerca, más o menos, a unos 300 metros. La señora iba a buscar leña para llevar a su casa, para hacer el fuego a la noche. Bueno, realmente, tengo bastante tierra, amigos, en mi cara. Bueno, he venido de muchos kilómetros para internarme en estos bosques, para hacer la exploración, las leyendas, amigos. Como le decía la señora, llevaba la leña para prender fuego en las noches muy frías. Y bueno, para cocinar, para desayunar, para merendar, para... Bueno, muchas utilidades que le dan la leña, ¿no? Bueno, amigos, entonces sucedía que la señora, esta, ya de una edad, de una edad, la señora tenía más o menos unos 50, 60 años. Entonces, una tardecita, ella fue a buscar leña, donde, cuando ella estaba juntando leña, se dice que la señora, cuando ella estaba juntando leña, iba caminando por un sendero, por un caminito. Entonces, ella dice que mira, así en un árbol que tenía su rama caída, una sombra, varias sombras que saltaban de un lado a otro y caminaban rápido, ligero. Entonces, se asustó ella, dijo, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Dijo la señora. Nosotros andamos. Dice que se escuchó una voz, así como de criatura. Entonces, la señora se asustó mucho y retrocedió, dejó, o sea, dejó toda la leña ahí, tiró todo al suelo. Y entonces, retrocede, retrocede la señora, para atrás, para atrás, y bueno, y alcanza a divisar unos pequeños duendes que corrían de un lado a otro, entre las ramas, dispararon, dispararon y entonces la señora se asusta mucho. Entonces, se dice que la señora corrió luego a su casa, que estaba a 300 metros, y bueno, le relató todo allí a su familia. Y bueno, y entonces ellos dijeron, bueno, se acordaron de muchas historias donde vecinos veían esas criaturas o seres o duendes que en esos bosquecillos aparecían. Y bueno, la señora, al día siguiente, con muchas dudas, y bueno, la acompaña a su esposo, se va al bosque nuevamente a buscar leña, pero ya con su esposo. Entonces, volvieron a manifestarse estas criaturas allí, entre los árboles, se reían a carcajada, silbaban. Entonces, la señora, ellos le hablaban, le decían, no venimos a hacerle de nada. Entonces, dicen, dicen, cuentan, que los pequeños seres se hicieron amigos de ello. Desde aquel entonces, la señora iba todos los días con sus hijos o con el foso a buscar leña, iba y conversaba con los duendecillos. Entonces, dicen que los duendecillos se hicieron amigos de ello, pero no eran duendes malos. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta leyenda, amigos, de los lugares. Amigos, un gran saludo para todos. Compártan los videos porque hacemos la diferencia. Un gran saludo para todos, para historias reales, para todos mis amigos internacionales, a mis amigos de mi trabajo, para todos, un gran saludo, amigos. Espero que les haya gustado el video. Hasta cualquier otro nuevo video. Chau, chau.